Todos tienen cualidades interesantes y dignas de admirar también. Es como un jardín, hay diferente clase de flores, o como un bosque, diferentes tipos de árboles y vegetación. Creo que en la gracia y la misericordia de Dios nos otorga a cada uno de nosotros habilidades y características muy particulares. Todos son favoritos en el sentido de que todos tienen cosas buenas que hacer para Dios y a todos les apreciamos igual. Esto es Alcien, un saludo cordial para todos quienes nos escuchan y también observan este programa. Estamos Alcien. Estoy muy segura que el doctor Terlor Harper en sus tiempos también pudo haber tenido un alumno favorito dentro de su salón. ¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Alcien y la pregunta de hoy es, ¿los profesores de esta universidad tendrán un alumno favorito? Ven conmigo y vamos a descubrirlo. Bueno, no tengo alumnos preferidos. Todos son iguales para mí. Todos son igual de dedicados, igual de trabajadores, así que no hay preferidos. Mi alumno preferido es aquel que llega temprano, es aquel que está atento y dispuesto a participar. Yo lo pondría como eso, que cuando llegue el momento de entregar tareas y todo, da su máximo, da su extra y corre la segunda milla. Me encuentro con el profesor. Pili. Bien, ¿y qué clases da? Clases de redes en la Facultad de Ingeniería. ¿Tiene algún alumno favorito? Mis alumnos favoritos son aquellos que encuentran una solución diferente a problemas que yo ya he planteado, que tienen nuevas formas de resolver problemas. No tengo un alumno en particular favorito. Me gusta mucho compartir con los alumnos de primer ingreso porque son experiencias importantes para ellos y me gusta poder estar a su lado. Así que yo diría que todos los chicos de primer ingreso son muy especiales para mí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí con el profesor. Felipe Salazar. Muy bien, profesor. Le quiero preguntar a usted, ¿cuál es su preferido? Mi preferido es el alumno que entrega tiempo y hace la tarea a tiempo. Así de simple. Así de simple. Muy bien, ¿me encuentro aquí con el profesor? Héctor Murillo. Muy bien, profesor. ¿Tendrá usted un alumno favorito o ejemplar en sus clases? Pues siempre hay alumnos que suelen destacar por lo que hace. ¿Podría decirme por qué o qué cualidades tendrían? Cumplen con las cosas que pedimos y a veces van más allá de lo que pedimos. Nos acercamos a los profesores que están aquí. ¿Usted es profesor de la Universidad de Montemorelos? Sí, se puede decir, sí. Excelente, muy bien. ¿Y tendrá usted un alumno que lo hace sonreír o que lo hace feliz o que sea su favorito? Este, híjole, es una pregunta complicada porque puede herir sentimientos. Pero no, trabajar con los chavos siempre deja cosas positivas, deja aprendizaje. Es algo que nos hace crecer también a los que llevamos la edad un poco más adelante que ustedes. Estoy aquí con el Dr. Salazar y queremos hacerle una pregunta, Dr. ¿Tendrá usted un alumno favorito dentro de sus clases? Pues realmente uno se llega a encariñar con todos. No creo que sea un favorito, creo que no se encariña con muchos muchachos. ¿Qué cualidades tiene un alumno ejemplar o favorito? ¿Podría decirme alguna? Los muchachos que son puntuales, son responsables, que llegan ya estudiados al aula de clases, llegan ya leídos. Pero sabemos que todos tienen un alumno que sobresale. Voy a describirnos cuál es. De las personas que toman clases conmigo y que yo veo que tienen mayor aprovechamiento de la clase y es algo que me agrada, son las personas que más atención pueden prestar en temas importantes y en momentos de producción. Me encuentro aquí con el profesor. Ignacio Cruz Domínguez. ¿Qué clase da usted? Programación y desarrollo de software. ¿Cómo describiría al alumno perfecto? Aquel que sabe y hace las cosas que debe hacer. Y también aquel, aunque a veces no sabe, se atreve a preguntar y a investigar. ¿Me encuentro con el profesor? Robert. Muy bien. ¿Y qué clases imparte, profesor? Yo estoy dando la clase de fotografía. Muy bien. ¿Y tendrá algún alumno que sea su favorito? Un alumno favorito para mí es esa persona que es puntual al entregar sus tareas, esa persona que se esmeran en hacer su tarea no solamente por entregarla, sino porque le dedica el tiempo y el esmero para que pueda entregar un buen trabajo. Y creo que ese sería mi alumno o alumno favorito. Hola, ¿qué tal? Me encuentro aquí con el profesor. Luis Medina. ¿Tendrá algún alumno que sea su favorito? Tengo más bien las características de los alumnos que son puntuales, entregan todos los trabajos, son curiosos, preguntan cuando necesitan saber algo más y aparte investigan. Y nos encontramos con el profesor. Raúl Leal. ¿Qué enseña usted? Estoy en el área de matemáticas. ¿Cuál es su alumno favorito? Es aquel alumno que no se queda con lo que se ve en clase. Trata de aprender un poco más por su cuenta, es dedicado, se esfuerza por dar esa milla más, no necesariamente lo que se pide en clase. Me encuentro con la profesora. Grace Lorenzo. Muy bien, profesora. Y le puedo preguntar entonces, ¿cuál es alguno de sus alumnos preferido o por qué? Los que son muy responsables, los que tienen iniciativa para empezar, para más conocimiento, no solo se quedan con lo que uno les deja, sino que tienen más iniciativa por aprender. Bueno, mi alumno preferido es aquel que busca la excelencia, es puntual, no se conforma con un trabajo mediocre y trata de aprender de sus errores. Mi alumno preferido representa a todos aquellos que cumplen esas características. Si los alumnos tienen un profesor preferido, ¿por qué no los maestros tener un alumno favorito? Puntualidad, orden y esfuerzo son las características que nuestros profesores nos dejaron aquí para que tú y yo seamos esos favoritos de nuestra clase. Deja tu comentario, un like, esto es al 100, yo estoy al 100. Espero tú estás al 100 y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la vista!